Se suma a las otras acciones que estamos llevando a cabo en la ciudad y que en esta semana van a concretar su construcción y serán puestas a disposición de los vecinos, como el boulevard de la 33, de la triple cero, perdón, desde 33 hasta el complejo de las lagunas del parque Zafra, y una obra en la que venimos poniendo mucho empeño, que se ha ido dilatando por algunos inconvenientes y que pensamos que esta semana va a poder ser inaugurada, que es entre 51 y 41 en el barrio Polite Yrigoyen, la calle 2, que va a presentar por primera vez Ripio, no lo había tenido en toda su historia, recordemos que es la traza de la exruta 95, y fundamentalmente iluminación, que en estos tiempos difíciles la iluminación es sinónimo de seguridad, y se va a convertir además en un primer acceso desde el norte hacia el centro de la ciudad, esto tendrá su continuidad posteriormente entre 41 y 33, y luego entre 33 y 21. Y el miércoles, en horas de la noche, vamos a poner a disposición de los innumerables vecinos, centenares diría yo, vecinos que caminan en la plaza Leandro Inalem, una plaza de salud, que estaba también siendo demandada por ellos, plazas de salud que van a seguir replicándose en toda la geografía saespeniense, en lugares que ya hemos comprometido, como por ejemplo la plaza Esperanto, en el barrio Oro Blanco, y otras que vamos a decidir conforme la demanda. Así que, bueno, creo que va a ser una muy buena semana para los saespeniense esta semana en curso, y en los próximos días veremos si podemos concluir la pavimentación de la calle 17, iniciar la pavimentación de otras calles, algunas de ellas con el convenio que oportunamente firmamos, mañana a la noche vamos a firmar el convenio con los vecinos de la calle 14, desde la 33 a la 51, para ver si podemos entre todos lograr la pavimentación de esa calle, y el cronograma de obras está ya medio fijado, creo que antes de los próximos 30 días comenzaremos la repavimentación de la Independencia, de la Yaní, y la calle 5 en el barrio Belgrano, desde precisamente de Independencia hasta la calle 6. ¿Hay alguna posibilidad, intendente, de que se instale también una plaza de salud acá en el camping? Bueno, estamos estudiando, conforme la demanda vamos a ver, ahora que los vecinos han descubierto que es un complemento ideal para las acciones que ellos practican en la preservación de su buen estado físico y cultivar realmente a través de estas prácticas vida sana, vamos a tratar de seguir cubriendo toda la geografía de esa experiencia. Tienen un costo significativo estas plazas, pero bueno, entre todos vamos a tratar de hacerlas. Estuvo la semana pasada, sobre el final de la semana pasada, el equipo de la hormigonera, justamente mediante el convenio que se firmó con Villa Bertet, observando los lugares con la Secretaría de Obras Públicas de lo que se va a estar trabajando en lo próximo. Bueno, sí, forma parte de esto que he dicho, seguramente antes de los próximos 30 días, nosotros tenemos que hacer algún trabajo de base previo para preparar el suelo, pero conforme al contrato que hemos firmado, dentro de los 30 días tendría que tener inicio esta obra, que es muy importante, que le va a dar transitabilidad a la calle Yanic, una de las calles con mayor carga de tránsito de la ciudad, acceso de la carga pesada y de algunos vehículos pasajeros. Así que estas obras de concretarse, bueno, consolidarán esto que siempre decimos nosotros, un sespeña pujante y en desarrollo. En el polideportivo de la ciudad también se está acopiando gran cantidad de ripio. Sí, en realidad es para las obras de ripio que estamos programando en el polideportivo, recordarán ustedes, se está construyendo un importante playón multiuso y la decisión de instalar allí un natatorio municipal nos obliga a rediseñar parte de la estructura que teníamos allí, pero es suficientemente generoso el espacio como para que podamos hacer convivir todas estas cuestiones. Este natatorio realmente va a marcar un antes y un después desde el punto de vista de las prestaciones que el Estado municipal le da a la sociedad, será libre, gratuito, tendrá profesores de natación, servirá como espacio de recreación. Como un elemento que coadyuve a esto y a otros proyectos será necesario, por supuesto, la llegada del agua, pero bueno, vemos que cada día está más avanzado el acueducto, probablemente no en los términos anunciados pueda estar en uso, pero lo importante es que la obra avanza y que puesto en funcionamiento realmente solucionará en forma sustantiva, supongo yo que por un prolongado periodo de tiempo, los problemas que hasta la fecha hemos padecido a los experiencias en materia de provisión.